Muy buenas chicos, soy Nian y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el cual hoy me encuentro en el Iron Man Battles O como ahora se llama, Iron Man Simulator Hombre, el creador ha visto que ponerle Simulator como que tira, ¿sabes? Ya lo ve la gente y dice, ostras, ¿tú Iron Man Simulator? Esto me lo... vamos, hay que jugar a esto Pues sí, entonces ahora se llama así, como digo, ha cambiado el mundo Vamos a dar una vuelta por el mundo para ver el nuevo Eh... no pensaba subir este juego, sinceramente ¿Qué ha pasado a mi...? ¿Qué le ha pasado a mi armadura? Ah, vale, está aquí tú, no se veía, ¿verdad? ¿What the...? ¿Por qué no se ve cuando me pongo en primera persona? Vale, fijaos, me meto... ¡Ahí está, chicos! Y, como digo, han metido nuevo mapa que vamos a ver ahora mismo Me habéis pedido vosotros que subiera este juego, que lo habían mejorado, le habían metido muchas cosas Lo he estado siguiendo la pista, ayer creo que entré, ayer o antes de ayer Eh... vi el mapa nuevo, estuve jugando un ratillo Pero por lo que veo acaban de poner, no sé si hoy mismo o ayer, eh... trajes diferentes Este azul no estaba, ayer mismo o antes de ayer no estaba este azul porque los estuve revisando Así que, bueno, voy a enseñaros los trajes, cómo se mira ahora el menú Eh... y un poquito, pues, dar una vuelta por el mundo, chicos Espero que os encante el vídeo Like, se agradece un montón, ya lo sabéis Y suscribiros si todavía no lo habéis hecho Sois unos insensatos si todavía no estáis suscritos a este canal Entonces, vamos a dar una vuelta Ah, por ahí... eh... Un saludo hace enorme a los suscriptores que están por aquí, ¿vale? Que no he dicho nada Un abrazo, sois unos cracks Y nada, chicos, pues lo que os digo Vamos a comenzar Voy a hacer un repaso muy rápido para aquel que no haya jugado nunca esto Llegué nuevo al canal y no tenga ni idea Aunque ya enseñé cómo se manejaba todo Sí que este toque ha cambiado alguna cosilla Pero realmente ha cambiado muy poca cosa Entonces, chicos, lo que os digo Vamos a dar una vuelta por el mundo De hecho, voy a hacerlo, no sé si así, no, así no Fijaos, el edificio nuevo de los Vengadores Que ha hecho el creador Está bastante chulo, sinceramente Lo único que a mí me... Me acaba de convencer El que tenga, digamos que todos los edificios están totalmente vacíos No hay nada Simplemente pues es como que estético, ¿sabéis? Pero luego por dentro pues están, pues eso Fijaos, no hay absolutamente nada Pero bueno, chicos Ah, otra cosilla El juego, el creador recomienda Y se va a ver mucho mejor si jugáis Sin paquetes en vuestra skin Como veis yo tengo la animación de... De cartoon Y tengo pues... Los brazos así y todo el rollo Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que no se llega a ver del todo bien, ¿no? La skin O sea, el traje Fijaos, ¿veis como estoy un poco con la posición de... De cartoon? Y es un tanto extraño, sinceramente Ver a Iron Man Pues moverse así como... A lo cartoon Un poco raro sí que es Entonces, bueno Que lo sepáis, ¿vale? Si os quitáis la skin Os la cambiáis y os ponéis el cuerpo cuadrado De toda la vida Y sin animación Básicamente, pues veréis mucho mejor Lo que es el Iron Man en sí, ¿vale? Pero bueno, yo me quedo así Porque sí Porque ya lo hemos visto en otras ocasiones Y tampoco va de ahí Entonces, chicos Una vueltecita por el mundo Vale, este edificio de... Como veis De los Vengadores Nuevo Aquí hay unos cuantos edificios diferentes Aquí hay una zona de chimeneas ¿Ves que el mundo ahora es un poco más grande? Y sí que es cierto que es un poco mejor Que el anterior Porque el otro Era un poquito más cutrillo Pero aún así Sigue siendo un poco cutrillo, ¿eh? También tengo que decirlo Fijaos, aquí hay unas chimeneas ¿Veis? Con humo Que no... Ya me he metido las chimeneas Y no hay nada, ¿eh? Ninguna de ellas Están totalmente vacías Fijaos Pero bueno, está guay el tema De que haya metido el efecto del humo Está chulo Y bueno, pues aquí hay una zona de lago Fijaos Hay un lago muy grande de agua ¿De qué va a ser si no? Va a ser... Y aquí un río Eh... Hombre, podría ser un lago de lava ¿Sabes? Últimamente Tal y como estamos con los volcanes machos Eh... Pues podría ser Y creo que por aquí Pues ya nada más Y por debajo del mundo Hoy mira la luna Por debajo del mundo Pues la verdad que no... No hay nada del otro mundo ¿Sabes? No hay nada interesante Y nada chicos Voy a enseñaros como digo El tema de las armaduras ¿Vale? De Iron Man Y lo guapo Yo creo que estaría chulo El hecho de que Ya que ha puesto Simulator Eh... Que está bien, ¿no? Porque es un simulador Sinceramente De Iron Man Pero Que pusiera el tema De a lo mejor Yo que sé Conseguir los trajes En función de Yo que sé De puntuación De kills O de algo No sé Muy bien Pero bueno Algo se podría hacer Yo creo Para que Para que no puedas acceder a todas Sino que Como que te cueste, ¿no? O sea Que tengas algo que hacer en el juego Yo creo que estaría chulo ¿Vente chicos? ¡Uy! La gasolinera Bueno Espérate Vamos a salir Ah, bueno Primero ¿Cómo cogemos trajes chicos? Eh... ¿Cómo hacemos todo? ¿Cómo me quito la máscara? ¿Cómo me quito Solo la parte delantera? ¿Cómo vuelo? Porque es algo que me estáis preguntando Incluso aquí dentro Ha venido un chico ahora Y me ha dicho Mian, ¿cómo vuelo? Por favor Así que yo os lo comento chicos Para eso está Aquí El majete De corazón Entonces Simplemente Vale, voy a destrozar ahora el La armadura Fijaos A la X la destrozas ¿Vale? Para poder, digamos Si no la destrozas No puedes coger otra diferente Entonces A la Q Antes Cogías cada traje Con la Q W E Y R Y luego El de El War Machine Que era el que yo compré Con la letra P Ahora no Ahora le das a la Q Y te aparece todo el menú Fijaos Todos estos son Trajes de Iron Man Diferentes Lo que estoy viendo Que ¿Dónde le echas esta? Ah vale, el War Machine Vale, este tiene que ser el mío Creo, eh Entonces Nuevos que yo no haya visto El disco Es el azul que acabo de coger yo El Tiger Vamos a verlo chicos Simplemente le clicáis encima Y automáticamente ya Se os colocará el traje Vamos a ver el Tiger Ahí está Parece normal Pero con toques en gris ¿No? Es como el traje de Iron Man normal Fijaos Está muy guapo La verdad Como viene el traje Es algo que me... Oh mira Mitad máscara en dorado Y mitad en rojo Y esto en plateado Vale Uy, parece que corre más ¿No? Ostras tú Como que acelera mucho Fijaos O me da la sensación Vale, todos disparan igual Menos el War Machine La máquina de guerra Que dispara con una metralleta Vale, que ahora lo veréis Unas ametralladoras Vale, vamos a bajar Uy, que me mato tú Que me mato Vale, chicos Entonces ¿Cómo salimos? Bueno, ¿Cómo abrimos la máscara? A la M Pam Abres la máscara Bueno, si es que Si es que el típico tontillo Te lo deja Te deja hacerlo No, no pasa nada A ver, esto es para pelearse Normal, pero Si es algún suscriptor Que viene aquí A matarme Pues te pido por favor Que me dejes enseñar esto Y luego nos matamos Lo que quieras ¿Sabes? Vale Bajamos, chicos Entonces lo que os digo A la M Fijaos Abres la máscara Que también está muy guapo Porque fijaos Se desconecta Y te desaparece El menú De la pantalla ¿Veis? El menú Digamos de interfaz Y cuando activas Pam Se ilumina la máscara de nuevo Que está de verdad Que brutal Ya lo enseñé en su día Me parece guapísimo Mira que camiseta más guapa Vaya ese chico Que majo El de la camiseta ¿Quién será? No lo sé Entonces Luego Te quitas la máscara Esto sí que no me acuerdo ¿Cómo leches te quitabas la máscara? Vale Era creo que hacia atrás A retroceso Fijaos Sí Al botón de retroceso Te quitas la máscara completa O sea Toda la cabeza Lo que pasa Que luego Para ponértelo No sé si vuelve a ser al space O sea No sé muy bien ahora Cómo te Ahora mismo No sé muy bien Cómo te pondrías la máscara A ver Si saliendo y volviendo a entrar Te la devuelve Sí Vale Pues mira Bueno Tan sencillo como eso No sé si habrá otra forma Pero yo os lo enseño así A la N chicos Salimos del traje A la N Y como digo Destruirlo a la X Y nada Vamos como digo A ver si Yo que sé Algún otro traje guapo Porque ya que los ha cambiado La verdad que tengo mucha curiosidad Por ver los nuevos trajes Y el War Machine Creo que es el mío Porque sí Es el único que tiene nombre de máquina de guerra Así que Me lo voy a coger básicamente Para que no lo viera Pues que lo veáis Es el de pago Lo tuve que comprar con Robux Es el único que hay en toda la tienda Pero como digo Funciona diferente al resto Creo que tiene incluso más vida Y aquí está más daño Tal vez No lo sé muy bien Lo que sí que sé Es que está súper guapo Mola muchísimo Máquina de guerra Lo peta Fijaos Ya lo enseñé Ya hice un vídeo específico ¿Vale? Enseñando máquina de guerra Pero para que no lo viera Pues bueno Como veis Tiene una ametralladora ¿Veis que es diferente? La puedes disparar en todas direcciones Mira, mira Uh Lul como se ve Los disparos en el suelo ¿Lo veis? Ostras, qué guapo, chaval No había visto eso, eh Fijaos A la hora de volar y todo Bueno, es igual Que cualquier Iron Man ¿Vale? No hay nada exclusivo en eso Y luego por otra parte Tenemos las ametralladoras De los dos brazos ¿Vale? Fijaos ¿Veis? Y luego con los dos brazos a la vez ¡Fua! Está epiquísimo Mira, mira eso Muy guapo, de verdad, eh No, no Que no te estoy disparando a ti Machote Vale, salimos Y cambiamos el traje Le damos a la X Lo explotamos Y vamos a ver algún otro Como digo, que no haya visto yo Que la verdad que tengo ganas De ver alguno nuevo El azul es este guapo, eh Sinceramente me ha molado un montón el azul Ya me diréis a vosotros ¿Cuál es el traje que más os gusta De todo el juego de Iron Man? Eh... De momento, ya os digo De los que yo he visto Hombre, el War Machine Hay que decir que me gusta Porque es como un poco más exclusivo ¿No? Digamos, se ve poquito Y tienen las ametralladoras Está chulo Pero como traje realmente Me gusta más el de Iron Man, eh El tal cual Entonces, los Mark Ya los he visto Son... Casi todos son rojos Como los de siempre Solo que cambia un poquito la forma El disco es el azul El Jack Quiero ver el Jack este Vamos a ver cómo es Porque eso de Jack La verdad que no tengo ni idea ¡Uh! Naranja Amigo mío Vale, tenemos un traje naranja Fijaos Ah, otra cosa que me gusta un montón Que ya lo enseñé también Fijaos Que tú te alejas Y te vas siguiendo la armadura Hasta que te pares Y se te coloca Eso es una auténtica pasada Por cierto Otra cosa que... Que han... Que mejoraron Y que no he actualizado Es que ahora han cambiado Algunos que otros sonidos Cuando del Jack de... ¡Uh! Mira que ha hecho este baloncesto No se había visto tú Madre mía Tú se me ha hecho medio ciego Que macho Vale ¡Uy! Mira aquí la zona de edificios Me quedo aquí Mira que zona más bonita ¿Eh? Para hacer una mini review De trajes Entonces Lo he dicho Han mejorado sonidos Han puesto como mucho más indicativos ¿Veis? En la interfaz Ahora te indica la vida El poder que te queda de armadura La velocidad La posición Todo Es que esto lo indica todo De hecho fijaos Aquí puedes hacer el eject Y de la máscara y de todo Sin tener que hacerlo con las letras No me había percatado de ese... De ese detalle Pero bueno Salimos chicos Ojo Cuidado que explota No hace daño Cuando explota Lo he comprobado Me he puesto al lado Tal cual pegado a la armadura Y no me quita vida Así que no... No sirve para nada Foto please Por supuesto Mine rep O mine rep Claro que si hombre Las que quieras Vale chicos Uy mira la camiseta de rayosos Vale pues eso chicos Entonces Eh... Que más Nueva armadura Hemos visto la de Jack Vamos a ver la de Midas Mira la azul La azul la verdad que me gusta mucho De momento diría que es una de las que más me gustan Básicamente porque es diferente al resto Yo si es diferente Y la verdad que ya a mi Ya me tienen ganado Mira esta es dorada Lul Es como de oro Ostras Está muy guapa esta eh Bueno 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 Está brutal esta armadura Esta armadura Ahí va a decir esta máscara Ahí va a decir Está muy muy guapa Ostras Eh... Pues mira Se está poniendo esta de mis preferidas En dorada Eh... Así como de oro Está... No es plateada Fijaos veis A diferencia de la plateada Lo digo para si alguno Me cuesta ver un poco el color Se ve un poco raro pero Es como de oro Está muy muy chula eh Y disparar pues dispara Normal Si como todas Vale Salimos chicos Me encanta el tema de la animación De salir de De... Sabéis De la armadura Es la leche chaval Ok Y creo que me queda alguna más Por ver Si mira La... La pizón Pizón Sería pizón Sería No se muy bien si sería así Esta no la he visto Y también luego vamos a ver las shades Que estas shades Es como que sombras Puede ser Vale De momento no Hay un cooldown de 20 segundos Vale Por eso me... Me tengo que esperar un ratito Entre una y otra La pizón Esta Vamos a ver O paizón O como se pronuncie No lo sé muy bien Hola cuando quieras Vienes armadura Se ha quedado ahí tonta Mírala Bueno, 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 bueno Ahí está Le ha costado Le ha costado chicos Uh En negra y de oro También muy guapa eh Es una mezcla Es una mezcla entre Iron Man Y... Y máquina de guerra ¿Si o no? Ostras tú Uy A ver, a ver A ver ¿Quién es el que está liándola? ¿Quién es? Que me lo... Que me lo cargo, chaval A ver que lo vea yo Ja Menos disparar eh Que estoy muy loco yo Vale Eh Esta Así tal cual Disparar, dispara Como todas ¿Vale? Es que todas disparan igual También estaría bien ¿No? Que cada una Yo que sé Imaginaos una armadura Que tirara misiles ¿Sabes? Que misiles guiados Por ejemplo Buah, eso sería la leche ¿Verdad? Vale, vamos a salir Y os enseño la última Bueno, gracias por matarme Derek el Giri El típico Giri Ya sabéis Travieso El típico Giri travieso Vale, bueno La verdad que casi lo prefiero Porque así he salido Random aquí Así no me molestan Vale, entonces La última armadura Como digo Que me falta por ver Que yo no conozca El resto ya la seguiréis viendo vosotros ¿Vale? Tampoco quiero espobliaros Todas las armaduras Pero básicamente Como yo ya las he visto Pues, pues eso Las shades Vamos a ver esta Que como digo También es nueva para mí Uy Tiene textura de Como de piedra Una textura extraña ¿Eh? A ver Lol Madre mía Vaya pechaco tú Con esta armadura Bueno, bueno, bueno Sí Disparar es normal Vale La velocidad son todas igual ¿Eh? Yo pensaba que no Pero O sea Que había cambiado Pero no Ah, esto es como de camuflaje ¿Lo veis? Es como de camuflaje Ah, macho Yo es que digo Uy, que textura más extraña Y es por eso Porque tiene como camuflaje Pues chicos Ya habéis visto Las armaduras Digamos Más nuevas Muy guapas De verdad Está chulo El tema de A ver De las batallitas Por aquí Contra la gente Mola bastante Liarte aquí a tortas Con todo el mundo La verdad que está chulísimo Pero bueno Básicamente Simplemente quería Como digo Pues enseñaros Todo el tema De la actualización Los diferentes edificios El nuevo mapa Y nuevos trajes Y poquito más Espero que os haya encantado El vídeo Like y comentario Se agradece un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Un abrazote Y hasta pronto Chao, chao Chau Chau